El registro permite esto, ver quién necesita un acompañamiento financiero y quién necesita un acompañamiento quizás en una capacitación, que puede tener que ver con el manejo de redes sociales, por ejemplo. Porque quien es un emprendedor conoce mucho de su oficio, su especificidad, y quizás no todo lo demás. Entonces ese es nuestro desafío. Algunos nos dicen, sé hacerlo pero no venderlo. Claro, muchas veces. Son creadores de algo que está bárbaro, que lo hemos visto, porque conocemos estos emprendimientos en la ciudad y que tienen un recorrido amplísimo, pero bueno, no tienen una trayectoria de venta. Y no está mal que sea así. Entonces nuestro desafío como municipio es acompañar ese proceso y capacitarlo en todas las áreas. Estamos en contacto con los bancos locales, con las sucursales locales, con el Banco Chubut, por ejemplo, y también con el Santander, que esta semana dimos un taller de educación financiera, que les vino muy bien a quienes participaron, para brindarles todo un abanico de posibilidades que no tienen. Saben hacer este producto. Está bárbaro y queremos que crezcas, queremos ayudarte, queremos ser un aliado en ese camino emprendedor. Porque sabemos que hace años viene creciendo muchísimo el mundo emprendedor y nuestra ciudad es una ciudad con mucho crecimiento y mucho movimiento industrial y turístico. Entonces como municipio tenemos esa responsabilidad, que es un desafío también, acompañarlos y estar a la altura. Porque el emprendedor te dice, yo estuve haciendo un curso con gente de Europa, de Buenos Aires, de otras provincias. Entonces estar en un nivel de desarrollo que nos pasan por arriba a 120. Nosotros tenemos que acompañar, tenemos que estar a la altura de esa capacitación que vienen llevando. Justamente que nadie quede fuera de nuestro radar. Que cuando se abre una feria, ya sea una fiesta popular de nuestra provincia o quizás una feria de cansa internacional, que no se nos pase esto de decir, no conocía que alguien está haciendo este producto. Entonces está en el registro municipal. Es una feria de gastronomía, bueno, seleccionamos por la parte gastronómica. Si es de cerámica, que también tenemos desarrollo de cerámica en nuestra ciudad de altísima calidad, bueno, tener todos registrados, ¿no? Los que yo recuerdo y que sé que trabajan bien. Están todos aquí, los podemos invitar a esta feria, a esta capacitación, a este financiamiento. Como municipio tenemos que conocer todo de su universo y acompañarlos. Habrá algunos que están empezando hoy, no estarán en condiciones de recibir un financiamiento. Y el que ya está hace 5 años, que es de primera, bueno, también tenerlo en esa línea, aunque quizás no necesite del municipio porque ya hizo su camino y va rápido, también conocerlo para darle esa posibilidad. Che, podés exportar, tenemos un trabajo que estamos encaminando con la administración portuaria de nuestro puerto, que también es una herramienta enorme que tenemos en Puerto Madryn. Bueno, que a nadie se le escape todas las posibilidades que tenemos hoy. Tenemos universidades con gran capacidad que también podemos articular capacitaciones con UTN, con la San Juan Bosco o la de Chubut. Todo eso que está en la ciudad, que es una capacidad instalada formidable, no desaprovechar nada. ¿A que compensar todo? Claro, vincular todo e impulsarlo para que, bueno, son generadores de trabajo de su propio empleo y que pueden generar un nuevo empleo y además nos hacen ver bien como ciudad, como destino.